Perdóname, por favor, por dudar a ti. La verdad es que estoy muy angustiada. Esto le pasó a Teo por mi culpa. Esta vez no estoy seguro. Perdón. Bueno. Soy Joaquín Perras. Cuando pasó lo de mi sobrino Javier, usted nos llamó. Ahora la llamamos nosotros para decirle que no tuvimos nada que ver con lo que le pasó al señor al Jarafe. Pues discúlpeme, pero eso no es prueba suficiente, mi don. Ustedes ya mandaron a matarme una vez, ¿se acuerda? Doña Teresa tiene mi palabra. Hace muchos años que estoy al frente de mis negocios y jamás he faltado a mi palabra que vale oro. No hay guerras neutrales. Estamos en guerra. Pero le aseguro que nosotros no fuimos los autores de este accidente. que pase buenas noches. Pues el viejo Pernas acaba de dar la cara. Ellos no fueron. Entonces, ¿quién fue? Vamos a ver si lo entiendes, Albertito. Este teléfono no está pinchado, ¿vale? Pero tú, ¿tú qué sabrás? Y además en la memoria tengo contactos que no me puedo permitir el lujo de perder. Eddie, relájate que no vas a perder ningún contacto. La base de datos no la voy a modificar. Dámelo. ¿No me has oído, Alberto? No. Eddie, ¿qué es lo que te pasa? Se trata de la seguridad de todos. Alberto, ¿puedes abrir la puerta? Necesito hablar urgentemente con Teresa. ¿Y usted es? Ella es la mujer de Teo al Jarafe. Ay, siento mucho lo de su marido. Hola, mi nombre es Marcela, pero todos me llaman la Conejo. Encantada. Y yo soy Alberto Rizocarpazo. Y el señor de aquí es el abogado Eddie Álvarez. Un placer. Pero, por favor, siéntese. Adiós. Ahora mismo le digo a la señora Mendoza que está usted aquí. ¡Eddie! Este tío es más terco que una mula. Teresa, fuera está la mujer de Teo. ¿Y qué quiere? Hazla pasar. Teresa, he venido a pedirte ayuda. Hora de la cena, mis niñas. ¿Quién quiere comer de primera? Por favor, René. Dame la dosis que me muero de ganas. Solo un poco, por favor. Y hago todo lo que quieras. Solo un poquito. Te lo mereces porque te has portado muy bien. Así es. Te gusta tu medicina, ¿eh? Ay, niña. Teresa, ayer... Yo... Yo no era yo. Estaba totalmente descontrolada. Lo siento mucho, de verdad. Tienes razón para estar descontrolada. Sí. La verdad es que... Teo nunca fue muy comunicativo. Y nunca me presentó en su ámbito laboral. Pero se lo agradezco. Porque nunca he tenido sobresaltos. Hasta anoche. Me levantó toda esta mañana y estaba muerta de miedo. Porque no tengo ni idea de lo que hacéis ahí. Pero debe ser algo muy peligroso. Hasta el punto de que mi marido está al borde de la muerte. Y obviamente mis niñas y yo tenemos el mismo peligro. Porque no es eso lo que hacen los narcotraficantes. Acabar con las familias de sus enemigos. ¿Qué quieres? Necesitamos protección, Teresa. Al menos durante algunas semanas hasta que todo esto termine. Perfecto. La tendrás, yo me encargo. ¿Qué más? Yo solo quiero que mi marido se recupere. Y que vuelva con nosotras. No sé lo que haría sin él, Teresa. No lo sé. No quiero robarte más tiempo. Muchísimas gracias. Me habían dicho que eras joven, muñeca, pero... nunca tan guapa. Si te hubiera visto en la calle, te habría contratado inmediatamente para uno de mis clubes. No creo. Si estoy aquí es porque usted pidió la cita. Así es que vamos al grano, que no tengo mucho tiempo. Qué genio. Pero bueno, está bien. Hablemos de negocios. Me han hablado de tu eficacia como transportista y resulta que yo he tenido muchos problemas con este asunto. No sé si has oído hablar de mí, pero hay unos amigos colombianos que me ofrecieron 250 kilos de heroína. tipo Blacktar. ¿La conoces? No. Lo mejor de lo mejor. Sí, ya veo. Es un gran negocio, Mexicana. Muy grande, ¿verdad? Te podrías ganar muchísimo más de lo que te has ganado hasta ahora con el ruso. Doctor, ¿tiene novedades? Estoy muy nerviosa. Por favor, dígame algo. Sí, la he mandado a llamar porque hay novedades. ¿Ah, sí? Su marido ha sido desconectado. ¿Cómo? No es posible. Pero cuando ha fallecido. No, no, no. Por favor, disculpe. Me he explicado bien. Qué susto le he metido. ¿Qué ha pasado? Quiero decir que su marido ha sido desconectado de la máquina de respiración artificial. Se encuentra respirando por sí mismo. y qué bueno. Te voy a vivir. Mire, yo he traficado con hashish, que, pues, bueno, es una droga más o menos popular. Con coca, que es una droga de pendejo, pero, pues, la pagan muy bien. Pero heroína, señor, ese es veneno para pobres. Yo no trajino con chingaderas que dejan a la gente como fantasma. Todo es veneno, muñeca. Mira, hasta el cigarrillo ese que te está fumando te puede matar de cáncer. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Es que con la heroína te puedes morir de gusto. Y el que por su gusto se muere, la muerte le sabe a gloria. Y es capaz de pagar lo que sea, lo que sea, por este momento de placer. Mira. Mira, mis nenas. Eso está con cerdo. Yo no negocio con cerdos. porque los cerdos deberían de estar muertos. ¿Vas a enseñar lo que sea? Es mierda y que nada va a salir. No se queda así, ¿oye? Es que el sujo hace petas. Teresa, yo me siento en la obligación de advertirte que ese tío Garú, ¿eh? Es un tío muy vengativo, peligroso y está cabreado. No le diste el rostro que tiene, los ojos. Mira, no me vuelvas a exponer así, Ramos. ¿Me entiendes? Creo que te das cuenta. Ese tipo está traficando con mujeres. ¿Sí? La somete con heroína. Es un animal. Teresa, entiéndelo. Yo no podía cancelar esa cita con los más heridos en el punto medio. O se está con ellos o no se está. Lo que me preocupa es que atenten contra ti. Bastantes enemigos tienes, ¿no? Pues entonces no me queda de otra. Oleg, habla Teresa. Necesito tu ayuda. Nene Garú. No, Tessa. No puedo meterme en eso ahora. Sabes que la policía me está tocando los cojes las últimas semanas. Lo hago por ti. Esto tienes que resolverlo tú sola. Entiendo. Voy a ver cómo le hago. Ese tipo no se puede salir con la suya. Me parece bien. Porque en este negocio un problema sin resolver es como el cáncer. Tarde o temprano, mata. No te preocupes, Oleg. Ya sé quién me puede ayudar. Adiós. Coronel, habla Teresa Mendoza. Teresa, un placer volver a verte. Sigues tan bella como siempre. Y tú tan caballeroso como siempre. Él es pote, de toda mi confianza. A patar el cadero. Hola. Sentar. Me alegra enormemente que hayas acudido a mí para pedirme un favor. Por fin puedo corresponderte como es debido. Sobre todo, gracias a los beneficios que hemos obtenido por ti en los últimos meses. ¿Cómo van los negocios? Bien. Tal vez demasiado bien. Y eso ha provocado muchas envidias. Mira, yo ya no puedo seguir abusando de Oleg. Como te dije, por teléfono necesito gente de confianza, leal, muy eficiente para que me resuelvan un problema que tengo con Nene Garú. Mal asunto. Nene Garú es un tipo muy peligroso. Pero no te preocupes. En ambos casos puedo ayudarte. Me tomé la libertad después de nuestra conversación por teléfono de hacer una preselección de los mejores hombres que conozco. Están ahí fuera. Algunos han hecho ya trabajos para mí, son de mi absoluta confianza. Y otros son exoficiales del ejército maroquí. Hombres perfectamente entrenados que hablan castellano. Y estarán encantados de trabajar para ti. Aunque ya sabes más sería a mí que la lealtad de estos hombres vale tanto como la cantidad que les puedas pagar. Pues, por lana no paramos. En ese caso no habrá ningún problema. Tendrás un servicio de primera. Si me esperáis aquí. ¿Ahmed? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Ares tú? Dime que se ha muerto, por favor. Pero bueno, ¿este tío quién es? ¿El primo de Superman? Sí. Muy bien. Vale, de acuerdo. Nos vemos allí. ¡Entré! Estos son Ali, Mohamed, Omar, Yassir, Yusuf, Ahmed. ¿Tú fuiste? ¿Cómo? Él fue. Tú fuiste uno de los que le disparó a Teo. ¿Tuviste algo que ver en esa operación, Omar? Llevaos. Teresa Mendoza regresa el 22 de abril en el estreno mundial de la segunda temporada de La Reina del Sur solo por Telemundo. La Reina del Sur Gracias por ver el video.